Muchos jóvenes leoneses y no tan jóvenes recuerdan sus azadas, sus madroños, los saquitos de cola de caballo, pero sobre todo el pan con miel. Más de 25 años después, el coto escolar sigue siendo un pequeño paraíso natural dentro de la ciudad. El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, en nombre de todos los leoneses, ha homenajeado a don Mario con una placa que desde ahora recordará al artífice de que el coto escolar siga siendo hoy en día realista. Gracias por haber contribuido a que los niños leoneses durante muchas generaciones hayan, hayamos de una manera u otra aprendido a amar la naturaleza. Muy emocionado, Mario García ha dedicado este merecido homenaje a todo el magisterio porque ante todo se siente maestro. Durante estos 25 años su desvelo ha sido el coto escolar y poder instruir a los más pequeños en el mejor de los valores, el cuidado del medio ambiente. Era el año 1983, aquel año yo estaba de director del colegio público, Guzmán el Bueno, y en febrero fui a ver al alcalde de León, don Juan Morano, y le presenté un proyecto que yo tenía para realizar aquí en León para que participase en todos los colegios. Lo vio, le gustó y dijo que había que ponerlo en práctica. Ahora al coto escolar le queda mucho tiempo de vida o al menos ese es el compromiso del Ayuntamiento de León. Cuando yo empecé a diseñar el programa del Partido Popular, yo os he dicho hasta la saciedad que yo contacté con la ciudadanía leonesa, también lo hice con Mario García, y hoy lo hago público. Mario sabe que yo me reuní con él para hablar del coto escolar y vamos a seguir hablando con Mario García para mejorar las instalaciones. Con una eucaristía al aire libre, con música de dulzaina y tamboril, los compañeros y trabajadores de Mario García, la concejala con que Juan Morano hizo posible este recinto, María Dolores Soto, así como varios de los ediles de la actual corporación, han acompañado a don Mario en este día tan especial.